El Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros, jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios, disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias, que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible. La relación corporativa que los vincula ha permitido que muchos de ellos permanezcan en sus cargos más allá del tope de edad que la Constitución impone. Admito que lo dicho me genera un espontáneo malestar. Pero se vuelve casi un tema secundario ante el tenor de los hechos llamativos que día a día asuman en el mundo judicial y de nuestra sociedad y que de modo muy cuidadoso los grandes medios de comunicación ocultan. En la Argentina de hoy hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión que siguen funciones como si nada de esto lo afectara. A él no se le aplica, a él, a ese fiscal no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación. Repito, a él no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación. Es cierto, su poder no es residual, está vigente. También observamos cómo sale a la luz un perverso sistema en el que se entremezclan jueces, fiscales, pretensos espías y reconocidos periodistas para hacer un seguimiento ilegal de personas detenidas y para montar extorsiones judiciales. Todo se sabe y todo sigue transcurriendo como si nada pasara. Algún miembro de este Congreso Nacional detectó la visita de jueces de la casación al entonces Presidente Macri. Justamente días antes de dictar sentencias contra quienes eran sus opositores políticos. Y sólo una voz aislada de ese tribunal se alzó reclamando explicaciones. El resto lo amparó bajo el manto del silencio. En este año también hubo decisiones judiciales llamativas, como el otorgamiento de un persaltum que le asignó extrema gravedad institucional al traslado de dos jueces innotos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!